Dame el cerso que lo quiero probar Cuando te veo yo ya no puedo pensar Esa cintura, esa forma de bailar Me están dejando ya sin poder respirar Tanto me gustas que te voy a atrapar Y no voy a soltarte nunca, nunca más Serás mi reina y no te arrepentirás Dámelo todo, no lo des más Dame esa cosita que es tan bonita Esa cosita chiquita, sabrosa que escondes Dame esa cosita, no seas malita Esa cosita caliente, picos, la quiero para mí Dame ese beso que lo quiero probar Cuando te veo yo ya no puedo pensar Esa cintura, esa forma de bailar Me están dejando ya sin poder respirar Tanto me gustas que te voy a atrapar Y no voy a soltarte nunca, nunca más Serás mi reina y no te arrepentirás Dámelo todo, no lo des más Dame esa cosita que es tan bonita Esa cosita chiquita, sabrosa que escondes Dame esa cosita, no seas malita Esa cosita caliente, picos, la quiero para mí Tanto me gustas que te voy a atrapar Y no voy a atrapar Y no voy a soltarte nunca, nunca más Serás mi reina y no te arrepentirás Dámelo todo, no lo des más Dame esa cosita que es tan bonita Esa cosita chiquita, sabrosa que escondes Dame esa cosita, no seas malita Esa cosita caliente, picos, la quiero para mí Para mí